Tenían que ser una de las mejores vacaciones de sus vidas. Eligieron Bolivia para visitar y conocer los parajes altiplánicos. El domingo 14 de julio, Heraldo Apablaza conducía con su familia en la salida a los yungas. Un juez en presunto estado de ebriedad los chocó cerca a Pongo. Del hecho, en total 11 personas resultaron heridas porque se trató de una triple colisión. Entre los heridos había tres menores. Apablaza pasó de inmediato a terapia intensiva. Nueve días después, su situación aún es crítica. Un informe preliminar daba cuenta que el juez Manuel Orozco conducía con 1.6 grados de alcohol en la sangre, un valor sancionable de acuerdo al Código de Tránsito. En audiencia cautelar, la fiscal pidió su detención preventiva argumentando que conducía en estado de ebriedad. Sin embargo, la defensa del juez exhibió un segundo certificado de manera virtual en el que daba cuenta que la alcoholemia registraba 0 grados. Con este documento consiguió librarse de una inminente detención preventiva y obtuvo detención domiciliaria. Según la fiscal, se detectaron otros elementos llamativos como ser la desaparición de sus antecedentes en el sistema, ¿Cómo apareció un segundo test de alcoholemia? ¿Pudo haber recibido apoyo? La familia denunciante exige una investigación rigurosa sin protección de ninguna índole. Buenas noches. Comienza aquí en vivo. Buenas noches. Arrancamos de esta manera aquí en vivo. Vamos a hablar de este hecho de tránsito que se registró, como bien lo decía nuestra introducción, el pasado 15 de julio. ¿Cuál es el estado de salud de esta persona que resultó gravemente herida y que recibe atención médica desde esa fecha en un hospital de la sede de gobierno? Hoy nos acompaña Florcita Durán. Ella es esposa de quien resultó gravemente herido y el doctor Víctor Vargas, quien es el abogado de defensa de la familia. Buenas noches a ambos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Voy a empezar con usted, Florcita, por favor, para conocer cuál es el estado de salud de su esposo, que le han dicho los médicos en último reporte. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la cobertura. Bueno, el estado actual de mi esposo es que mañana está entrando a una cirugía. Ya que le tienen que operar sus pies, lo tienen que reconstruir. Entonces, por lo que me explicaba el médico, le van a quitar un poco del hueso de la cadera para poder, digamos, reconstruirle porque está realmente destruido su pie y al mismo tiempo le van a hacer una cirugía en la pierna, ya que ahí tiene dos quebraduras. Entonces, eso es lo que me ha explicado hoy día y mañana entra en la mañana. Me imagino que han sido días bastante difíciles. Sí. Estar en toda esta situación, más con la vida que corría peligro y ahora una recuperación que va a estar en medio de estas cirugías y de un tratamiento que, bueno, va a ser de largo aliento. Sí, por supuesto que sí. Para nosotros como familia ha sido muy duro, muy difícil ver a mis niños golpeados, moreteados, con el trauma que esto les trae. Para ellos no pueden ver a su papá, preguntan por él. Entonces, yo, mire, tengo dos costillas fracturadas y no he podido guardar reposo ni un solo día. ¿Por qué? Porque tengo que andar en los medios, tengo que andar con los abogados pidiendo, clamando justicia para mi esposo, para mi familia. O sea, era una semana de vacaciones que se transformó en esta terrible pesadilla. Entiendo, estuve a punto de perder a mi esposo porque él recién tuvo conciencia, el domingo fue el accidente y tuvo conciencia recién el miércoles. Entonces, para mí fueron horas, días de angustia sin saber qué iba a pasar con él. Doctor Vargas, buenas noches nuevamente. ¿Cómo avanza el proceso? Bueno, muy buenas noches. Agradecerte por la cobertura. Y bueno, el proceso ya se ha remitido a la sala penal tercera para que los vocales que conforman esa sala señalen día y hora para la consideración de la apelación de medidas cautelares del imputado. Permítame, por favor, estamos con nuestra señal a nivel nacional. Tufi, buenas noches. Estamos hablando de este hecho de tránsito, esta situación lamentable que se registró el pasado 14 de julio. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, Luciana. Evidentemente, realmente terrible lo que está pasando con esta familia. Quisiera preguntarle a la señora Florcita, buenas noches, nuestra solidaridad, por supuesto. Florcita, ¿cuál es la mayor traba que ha encontrado estos días para encontrar justicia? ¿Qué es lo que usted está buscando? La mayor traba que yo he encontrado es la influencia de poderes. Porque ya no sé dónde recurrir, no sé a qué puerta tocar, busco contactos, busco personas, porque nosotros realmente no tenemos el poder que él tiene. ¿Por qué dice influencia de poderes? ¿Por qué? Porque él trabaja en la magistratura de la ciudad del Alto, entonces él es jefe de jueces, entonces se conoce, ¿me entiende? Entonces nosotros, ¿cómo le puedo decir? Somos unos simples ciudadanos que vinimos de vacaciones, acá no conocemos, no tenemos esa influencia que él tiene. Entonces, estamos en desventaja, ¿me entiende? Doctor Vargas, entiendo que además, a ver, en este proceso les ha llamado muchísimo la atención que en primera instancia, aparentemente, había una prueba de alcotest que marcaba así un grado que es sancionable, que definitivamente una persona no puede conducir bajo esa influencia del alcohol. Y luego aparece, aparentemente, otro examen donde el marcador es cero. A ver, hay que poner dos contextos. Primero, el primer estudio de alcotest que se realiza a las seis y media de la tarde, que establece primero un 0.06 GL. Este alcotest jamás fue de conocimiento del Ministerio Público ni de los investigadores que intervinieron en ese momento. Posteriormente, a eso de las nueve y media de la noche, se le toma otro examen de toxicológico para ver si estaba bajo la influencia, inclusive, de marihuana o de alguna otra sustancia. En ese sale un alcotest de 1.06. Ahora, debemos tomar algo bastante en cuenta, que es el aspecto de los horarios. De seis de la tarde, que aparece un alcotest de 0.06, a las tres horas aparece uno de 1.06, estamos estableciendo que este señor estaba por encima de los 3.6 grados alcohólicos a momento del hecho. Eso es clarísimo. Segundo, y quiero acotar algo, que evidentemente nosotros hemos llegado a establecer el tráfico de influencias que hay de este caballero. ¿Y por qué lo decimos? Porque han hecho desaparecer del sistema del NUREJ, del Registro de Causas Judiciales, precisamente los registros de los procesos que tenía este señor. Y casualmente, en el 2018, este señor ha tenido otro hecho de tránsito. No sabemos en qué circunstancias, pero curiosamente el Ministerio Público lo imputa precisamente por lo que establece el artículo 261 del Código Penal, que es precisamente homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito. Eso nos llama la atención porque hasta el día domingo eso estaba en sistema. Bueno, posterior al día domingo, para el día de la audiencia, vamos a recabar nuevamente esa información y nos sorprendemos que el sistema habría sido manipulado y se habría borrado todos los antecedentes. Ahora, ¿eso qué nos da a entender? De que este señor no solamente tiene influencias dentro del Consejo de la Magistratura, no tiene solamente influencias a nivel de jueces, sino que tiene influencias inclusive a nivel de ingenieros de sistema del propio Consejo de la Magistratura y de aquellos que administran el Nurex, para que puedan haber hecho esa desaparición. Tenemos la documentación, gracias a Dios, que respalda aquello. Pero hay algo también delicado que a nosotros un poco nos pone en zozobra, que es el aspecto de que también algunos vocales, no quiero decir todo, en especial la sala cuarta penal de este Distrito Judicial, manipulan los sistemas, manipulan el sistema que tiene el Tribunal Departamental de Justicia y lo podemos acreditar en el momento que quieran y en el campo que deseen vamos a acreditar también aquello. Entonces, esa es nuestra susceptibilidad. Queremos que esta audiencia que se vaya a señalar sea de forma presencial. No queremos virtual, porque nos hemos dado cuenta que las audiencias virtuales, lo único que están generando es zozobra, inseguridad jurídica y lo que es peor, más corrupción dentro del Poder Judicial. Entonces, ya no hay justificativo alguno para que las audiencias se estén llevando a cabo de forma presencial, no virtual. No vamos a aceptar la audiencia virtual. Permítame que desde Santa Cruz, Tufi, tiene también consultas. Nuevamente, la señora Florcita, nos imaginamos que más allá también de esta pesadilla judicial que están viviendo como familia, también afrontan el tema de los costos económicos de este accidente, todo lo que implica el tratamiento. ¿Cómo se está cubriendo? ¿Le están ayudando a cubrir, por decir, el acusado en este sentido? ¿O cómo cubren estos temas? Bueno, mire, desde un principio no hubo ninguna ayuda, hubo omisión, digamos, de auxilio, porque nos dejaron botados en la carretera. A mí, a mis bebés, que son menores de edad, y mi esposo, que estaba atrapado en el vehículo, y auxiliaron a este caballero, y lo llevaron al hospital, lo internaron, estuvo internado cuatro días ahí por una pequeña lesión que tenía acá. Ya nunca se acercó, ni a disculparse, ni mucho menos a ofrecer una ayuda ni económica de ninguna forma. Entonces, nos ha dejado nuestra suerte. Nosotros estamos cubriendo ya con ayuda de familiares, de amigos, algo de dinero que yo tenía también. Entonces, la directora del hospital se ha comprometido a hacerle todas las operaciones, los exámenes, porque sabe en la situación que nosotros nos encontramos. Entonces, yo estoy en esa parte agradecida con ella, porque el día del accidente, llorando, le pedí que salven la vida de mi esposo, que no lo dejen morir por falta de dinero. Entonces, yo firmé un compromiso de pago, y prácticamente les quiero decir que estoy endeudada, porque este señor no ha dado la cara en ningún momento, en ningún momento, nos ha prestado auxilio, de ninguna forma. La recuperación va a ser larga, señora Durán. Todavía nos indicaba en un principio que hay una operación que está pendiente, pero al margen de eso tendrán que haber otros procedimientos, incluso de fisioterapia, para que él pueda recuperar en algo la movilidad, porque, bueno, las fracturas han sido serias. Sí, efectivamente, en el brazo derecho tiene dos quebraduras, y casi todo el brazo como de 30 centímetros, la operación, y en el brazo izquierdo también está quebrado. Entonces, mi esposo trabajaba en construcción, y entonces, no sé cómo decirlo, tenía dos trabajos, y entonces, estamos totalmente desprotegidos. Yo tengo un bebé de nueve años que tiene una condición diferente, y dependemos económicamente de mi esposo, porque él era el sustento de nuestro hogar, de nuestra familia, y realmente yo estoy muy preocupada por eso, porque la recuperación va a ser muy larga, muy difícil para él, ya que es un tipo activo, trabajaba lunes, sábado, domingo, ¿para qué? Para que nosotros estemos bien, entonces. Entendemos lo difícil de la situación, señora Florcita, y bueno, aguardamos una pronta recuperación de esta persona, de su esposo en específico. Y, para concluir, doctor, ya hay fechas, audiencias, ¿se ha avanzado en algo? Estimamos que la audiencia sea a más tardar hasta este viernes. Entonces, hoy se ha subido ya el cuaderno procesal del juzgado de origen, del juzgado cautelar, a la sala penal tercera, sorteada esa sala, y vamos a estar a las resultas de lo que dispongan los vocales de esa sala, ¿no? Claro. Y estimamos que sí se señale audiencia para este viernes, porque el caso a medida, esto se tiene que resolver de forma inmediata. Estamos buscando simplemente justicia, que se haga lo correcto, y que se tenga que poner a las personas o a la persona donde tiene que estar, que es entre rejas. Permítame, señora Durán, ¿dónde están ustedes en este momento alojados, viviendo? ¿Hay alguien que les está prestando ayuda? ¿Dónde están los niños? Bueno, entendiendo que uno de sus hijos tiene una condición especial. Sí, nosotros ahora nos estamos quedando donde un familiar, y bueno, mi suegra viajó para acá para ayudarme, apoyarme con los niños, porque son tres. ¿Qué edades tiene? Una tres añitos, uno nueve y la otra quince. Bueno, son tres menores que también están pidiendo de seguro ver a diario a papá, y eso por el momento no es posible. Sí, exacto, no es posible. Lamentable la situación. A ver, me permito mencionar lo siguiente. Por responsabilidad periodística, nosotros sí, evidentemente hemos contactado a la parte aludida, a quien estaría como denunciado, como supuesto responsable de esto sucedido. Hemos contactado también a la defensa, pero esto ha sido prácticamente imposible. Se los convoca si es que desean. Por supuesto, se lo decimos por responsabilidad periodística. Hablar con nosotros, también manifestar su versión, pues este medio de comunicación está con las puertas abiertas. Hoy, la esposa de esta persona de nacionalidad chilena, que sufrió graves heridas tras un hecho de tránsito el pasado 14 de julio, está con nosotros, conversando también su abogado. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos a estar atentos al desarrollo de las investigaciones luego de esto sucedido. Bien, nosotros continuamos con más Aquí en Vivo. Este consejo para ustedes. Gracias, querida Lui. Es muy importante saber que los nuevos billetes de reposición ya están en circulación para todo el país. Renovar el material monetario deteriorado. Poseen las mismas características y medidas de seguridad, con la única diferencia que los billetes nuevos tienen las firmas actuales de las autoridades del Banco Central de Bolivia. Todas las series anteriores siguen siendo válidas para prolongar la vida útil de nuestros billetes de boliviano. Evitemos arrugarlos, doblarlos, rayarlos o marcarlos. Misma familia, mismas medidas, solo nuevas firmas. El Banco Central de Bolivia comprometido con la estabilidad económica y financiera del país. Banco Central de Bolivia. Evidentemente, un tema de conversación, de preocupación también, de análisis. En este momento la escasez de dólares en Bolivia. Hoy la ASFI se ha pronunciado, se ha pronunciado sobre un tema. Posteriormente se sabrá si realmente es lo que la población estaba esperando escuchar. Porque ha decidido, evidentemente, aplicar comisión de hasta el 20% para giros o transferencias en dólares y en otras monedas al exterior. Estamos esta noche con don Pedro Asturizaga, director de estudios y publicaciones de la ASFI. Gracias por estar con nosotros. Bien, transferencias para quienes necesiten hacer, qué sé yo, un negocio, pagar a alguien afuera, tanto en dólares como en otras monedas, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de mil dólares, digamos, como tope. No como tope, como mínimo. Bueno, muy bien, muchas gracias primeramente por la oportunidad. Justamente como mencionabas, Miriam, el día de hoy ASFI ha salido con una conferencia de prensa donde hemos anunciado dos medidas importantes. La primera es que hasta los mil dólares se mantiene la gratuidad para las operaciones con el exterior. Mil dólares. Estas operaciones son uso de tarjetas electrónicas, uso de POS, cajeros automáticos, inclusive transferencias al exterior. Por encima de los mil dólares se hace un tratamiento diferenciado que no estaba anteriormente en la normativa. Perdón, no estaba en la normativa, pero la estaban cobrando. Sí, las entidades financieras estaban cobrando dos tipos de comisiones. Una es la comisión hasta el 10%, entre el 5% y el 10%, la banda que se había establecido en el mes de febrero. Pero adicionalmente a esto, cuando había un cambio de moneda, por ejemplo, yo no hacía la transferencia en dólares. Por ejemplo, lo hacía en euros, lo hacía en soles, lo hacía en reales. En este caso había un costo adicional, ¿no?, por el cambio de moneda. Sumando ambos, el 10% más el cambio de moneda, se estaba, por ejemplo, alcanzando tarifas inclusivas hasta el 40%, ¿no? Entonces, para regular esta situación, porque la situación también ha cambiado, el mes de diciembre del año pasado teníamos que el 95% de las transacciones con el exterior estaban en dólares. Actualmente, solamente un 35% a 40% están en dólares y el resto están en otras monedas. Entonces, para evitar que este cambio de moneda genere un costo adicional muy alto, excesivo para el consumidor financiero, es que pues se ha establecido una tarifa máxima de hasta el 20% cuando se hacen monedas distintas al dólar. Como el euro, por ejemplo. Como el euro, como reales, por ejemplo, como yuanes, entre las monedas que se han estado utilizando. Y esta tarifa del 20% involucra todos los costos, es decir, costos, por ejemplo, de corresponsal de la entidad financiera, costos relacionados también con gastos de comunicación, cualquier otro costo adicional, formularios, etcétera, no puede superar el 20%. Permítame. Había ya un reglamento, pero en los bancos, esto va para reiterar una vez más y la población escuche. Había un reglamento que era hasta el 10%. El reglamento que teníamos era para el cambio, las transferencias al exterior solamente en dólares. En dólares, pero en las instituciones bancarias cobraban muchísimo más y ahora ya no van a poder cobrar. No van a poder cobrar cuando se hace con otra moneda. Si es en dólares, igual se... Solo hasta el 10%. Hasta el 10%, ¿no? Hasta el 10%. Y en otras monedas, hasta el 20%. Ese es el cambio principal. Y bueno, también se ha anunciado el día de hoy que se ha estado sancionando a las entidades. Se ha incrementado el monto de la sanción. Teníamos 20 millones en la última conferencia que se realizó. Esta cifra se ha incrementado a 21 millones 300 mil, ¿no? Tenemos varios bancos. La mayor parte de los bancos han sido sancionados. ¿20 millones de dólares? Bolivianos. Ah, bolivianos. Los bancos de bolivianos tenemos... Sería bueno que paguen en dólares. 32 casas de cambio y otras entidades más que están sujetas a esta regulación. Asimismo, se ha establecido una parte adicional que tiene que ver con la continuidad de los servicios financieros. Muchas veces hay quejas de personas que van a la entidad financiera y dicen, no me reciben los dólares. Quiero depositar, tengo mi cuenta en dólares y no me reciben los dólares. Y eso ha estado pasando. Hemos tenido muchas quejas en ASFI. Entonces, se ha modificado el reglamento de protección a los derechos del consumidor financiero, estableciendo que las entidades deben garantizar la continuidad de los servicios. Por lo tanto, las entidades van a tener que aceptar los depósitos en estas monedas cuando las personas tengan una cuenta, por ejemplo, en dólares, ¿no? Bien. Permítame, tenemos consultas desde Santa Cruz, ¿verdad? Buenas noches, sí. Muy buenas noches. Buenas noches, señora Turizaga. Es cierto que los bancos han sido multados, pero igual, pese a la multa que ya se había aplicado anteriormente, siguieron cobrando, se sabe que hasta un 40% de comisión. ¿Qué va a pasar ahora que a pesar de haber sancionados, a pesar de haber otra vez un límite, los bancos puedan seguir cobrando esta comisión? ¿Qué van a hacer si ocurren desde mañana esto? Sí, muy buenas noches, Tufi. Gracias por la pregunta. Justamente, como mencionas, los bancos han estado cobrando comisiones, pero no las comisiones que estaban reglamentadas por ASFI con el uso del dólar, sino adicionando el tema del cambio de moneda cuando se utilizaban otras monedas, ¿no? Y, bueno, a producto de las sanciones que se han establecido, ninguna entidad, por lo menos en los últimos dos meses, es la información que nosotros tenemos y producto de la supervisión que se ha realizado, ninguna entidad cuando utilizaba el dólar para hacer una transacción con el exterior ha estado incumpliendo el reglamento. Sin embargo, ahora es algo nuevo que se establece que cuando se utilizan otras monedas no podrá superarse el 20%. Si se superara este valor, digamos, en la tarifa, pues ASFI va a aplicar una vez más sanciones a las entidades que no estén acatando esta disposición normativa. Permítame la siguiente consulta. Este reglamento, y esta pregunta se la está haciendo la gente, ¿este reglamento va a poder aumentar los cupos? Y le hablo de los cupos de la transferencia hacia el exterior, porque muchos bancos se están limitando a que más de mil no se puede. Ya. En realidad, para hacer transferencias al exterior, se ha establecido la prioridad para algunos sectores, ¿no? El sector, por ejemplo, de farmacias, sector de transportes, entre algunos que se ha establecido el tratamiento, digamos, prioritario. Sin embargo, hay que considerar que también hay muchas personas que han empezado a especular con el tema de los dólares, ¿no? Y es por eso que los bancos han aplicado ciertos cupos, como justamente se menciona. Hemos visto, por ejemplo, un incremento del 60% en el número de usuarios de diferentes instrumentos para hacer transacciones con el exterior. Inclusive, con cajeros automáticos, el incremento de personas que hacen retiros de cajeros automáticos en el exterior se ha incrementado casi en cinco veces, ¿no? Entonces, para limitar esta situación, las entidades han establecido ciertos límites, especialmente en el grupo de la gratuidad. Es decir, hasta mil dólares, donde las personas han querido aprovechar esta reglamentación, pues, para hacer algún tipo de especulación. No, esto, las entidades lo están gestionando de forma interna. Las entidades tienen diferentes límites. Sin embargo, ASFI no ha establecido un límite de retiro de los cajeros automáticos, ¿no? ASFI simplemente dice, hasta mil dólares es gratuito. Por encima de los mil dólares se aplican estas comisiones. Es que ese es un problema. Y la población está realmente hace mucho tiempo ya fastidiada con esto. Porque una persona que va a viajar al exterior, por ejemplo, necesita llevar dólares, ¿no es cierto? Con mil dólares no va a poder estar más de unos pocos días. Si es una familia de dos o de cuatro personas, digamos, no va a poder estar con mil dólares fuera, ¿no es cierto? Ese es un detalle. Y otro de los detalles es que usted me dice que vamos a poder retirar del cajero hasta mil dólares por mes. No, no. En el exterior. No, no. En el exterior. ¿Qué pasa acá? Claro, está bien, entiendo perfecto. Porque esto es para el exterior. ¿Cuándo pero se van a fijar en las personas comunes y corrientes que necesitan retirar dinero acá? Y que también necesitan hacer transacciones acá en el país, comprar aplicaciones o comprar alguna cosa. Los ahorristas en dólares. Claro. Dentro del país, en realidad, la mayor parte de transacciones están en bolivianos. Hay gente que no está haciendo en dólares. El 1,5% de la cartera está en bolivianos y el más del 90% está de los depósitos en bolivianos. El 93% de las cuentas están también en bolivianos. Por lo tanto, en el mercado interno no habría una justificación realmente grande para la utilización de dólares. Los bancos, en el último año, han devuelto más o menos el 25% de los depósitos de las personas que tenían depositados sus recursos en dólares. Y ya se los ha devuelto. De 4 mil millones de dólares que se tenía, actualmente solamente 3 mil millones de dólares están en depósitos. A ese ahorrista que, por más que usted nos dice, es un porcentaje mínimo, que ha ahorrado en dólares y que le decimos, porque no puede sacar su dinero, que lo depositó en dólares. Las entidades no es que no pueden sacar su dinero. Han estado haciendo cierto tipo de programación. Han entregado a algunas entidades ciertos límites. Serán 100 dólares, 200... Permítame, por favor, le pido mis disculpas, señora Asturizaga. Tenemos noticia de último momento. Enseguida quiero escuchar la explicación y seguir conversando con usted. Tufi, nos vamos contigo, por favor, a Santa Cruz. Así es, de último momento. En este momento ha llegado a Santa Cruz de la Sierra el fiscal Juan Lanchipa para participar en una reunión con sus colegas de Paraguay que están tratando el caso. Marcelo, lo escuchamos. Llevamos adelante varias reuniones de coordinación. El día de mañana tenemos una reunión de coordinación con los fiscales que están llevando adelante la investigación en este caso. Y vamos a llevar adelante esa reunión de coordinación. ¿Qué tan importante es la reunión con sus pares de Paraguay? Vamos a ver el resultado después de la reunión. Entre tanto, simplemente estamos esperando la llegada de los fiscales del Paraguay. ¿Qué se conoce de Marcet? ¿Qué se conoce de la investigación? Tendremos las noticias después de la reunión de mañana. Yo les pido, por favor, que tengamos la oportunidad de reunirnos después de la reunión que tengamos con nuestros pares de... ¿Qué tan importante es la aprehensión de la esposa de Marcet? ¿Qué tan importante para nosotros la reunión de mañana? ¿La aprehensión de la esposa de Marcet? Sabemos la importancia de la presencia de nuestros amigos fiscales del Paraguay. Sabemos de la importancia de la información que ellos nos pueden compartir y también sabemos de la importancia de la información que nosotros podemos suministrar a nuestros pares de Paraguay. El fiscal Paraguay solicitó la extradición de la esposa de Marcet. ¿Este va a ser un tema a tocar en la reunión? Son varios temas que vamos a abordar, pero entre tanto yo no puedo anticiparme. Me gustaría, queridos amigos de la prensa, compartir información después de la reunión que tengamos con nuestros... ¿Hasta qué día va a estar la comisión de Paraguay aquí en Bolivia? No podemos por temas de seguridad de nuestros amigos del Paraguay. Justamente este tema de seguridad, ¿ellos lo han solicitado el resguardo policial, tomando en cuenta de que Marcet los nombró? Nosotros nos manejamos... Ustedes ven, nuestro país presenta varios medios de seguridad. Aquí está presente el fiscal general con medios de seguridad que ustedes me lo brindan, el pueblo boliviano me lo brindan. Y también tenemos métodos de seguridad que brindan a nuestros invitados que vienen del exterior. Y estamos aplicando esos métodos. Doctor, la chica, simplemente otro tema. Hace días atrás se descubrió un cargamento de 30 armas de grueso calibre que fueron halladas con destino al trópico. ¿Qué investigación tiene el Ministerio Público sobre este caso? No podemos comentar sobre esto. Justamente el fiscal general ya acaba de arribar hasta el aeropuerto internacional de Virubiru y él ha indicado que mañana se va a reunir con los pares, los fiscales que han llegado justamente hasta Santa Cruz pasado el mediodía. Muy bien, Carlos. Gracias por esta nota de último momento. Acaba de llegar el fiscal Juan Lanchipa. Se reúne mañana con fiscales paraguayos para tratar el caso Marcet. Por ahora hay cautela por parte de la autoridad. Vamos, Luciana, a proseguir, por supuesto, con esta otra entrevista de mucho interés. Gracias. Gracias, Tufisi. Y nuevamente muchísimas gracias a don Pedro Asturizaga por este breve paréntesis. Nos decía, estábamos hablando de la situación de los ahorristas en dólares y que no han podido sacar su dinero. Así es. Sí, justamente la pregunta que me hacían es en el mercado interno, ¿no es cierto? Hay que comprender que el sistema financiero, no solo en Bolivia, en todo el mundo, trabaja intermediando recursos. Usted suponga que una economía avanzada, sin poner nombres, generalizando Estados Unidos, lo que queramos, inclusive en Europa, si todos sus depositantes demandaran en un solo año o en un solo mes o en un solo día retirar sus recursos, ningún sistema financiero podría devolverles. En nuestro país, digamos, hemos tenido un proceso especulativo desde el año pasado ya, desde febrero del año dos mil veintitrés, donde todos los depositantes en dólares, todos digo, porque ha habido un proceso especulativo, o gran parte, han demandado sus recursos inmediatamente, ¿no? Estos se han atendido en la medida de que las entidades financieras han ido también liquidando algunas posiciones que tienen en esa moneda. El producto de aquello se ha devuelto hasta el momento al 25% ya de los depósitos, que ya es en dólares, que es una cifra bastante significativa. Y conforme también, pues, las entidades vayan liquidando las posiciones que tienen en moneda extranjera, seguramente van a seguir haciendo la devolución. No se ha parado la devolución, de hecho, este año hemos tenido una devolución también importante de varios millones de dólares. Hemos empezado el año dos mil veinticuatro, más o menos con trescientos cincuenta, trescientos veinte millones de dólares en efectivo en las bóvedas de las entidades. Actualmente, esta disponibilidad se ha reducido, actualmente estamos más o menos con doscientos cincuenta. ¿Y dónde están esos recursos? Pues, se están devolviendo a los depositantes, a los ahorristas, conforme la programación que han hecho las entidades. Ahora, en algunas instituciones bancarias, no sé si en todas, el que tiene una caja de ahorros en dólares, por ejemplo, está parada, no está ganando intereses. ¿Por qué se está permitiendo aquello? Si se supone que el contrato que hace un ahorrista con la entidad financiera dice, evidentemente, en dólares es mínimo, digamos, el incremento, pero debería irse incrementando. Son varios meses que uno no puede mover sus cuentas. Las tasas de interés establecidas para caja de ahorro en moneda extranjera no están reguladas como en moneda nacional. En moneda nacional sí. Perdón, ¿nunca estuvieron reguladas? No. En moneda extranjera, el tema de los intereses, ¿no? Que se pueden ganar en estos depósitos no están reguladas. En moneda nacional sí se establece límites mínimos. Por ejemplo, yo no puedo tener un rendimiento menor al 2% si tengo un saldo menor al 70 mil bolivianos en un mes, el promedio diario en el mes. Pero en moneda extranjera no pasa esto, ¿no? Entonces, las entidades financieras, de acuerdo con los contratos que tienen firmados con sus depositantes, pues los están respetando y aplicando. Sin embargo, si hubiera algún contrato, que no lo creemos, pero si hubiera el caso, la persona afectada puede presentar su denuncia primero a la entidad financiera y en segunda instancia en ASFI para que se evalúe el caso de forma específica. Pero en realidad en ASFI no hemos tenido este tipo de reclamos de que la gente tenga un contrato, que la entidad haya comprometido una tasa de interés y no se esté respetando. Ahora, y para concluir, por favor, ¿hay dólares en el país, señora Turizaga? Y yo sé y entiendo que no, la ASFI no tiene tuición en las casas de cambio, que hay otras instancias del gobierno que sí deberían estar realizando una regulación, porque estamos hablando de un precio del dólar por fuera de 10.30, de 10.5, incluso ya se habla de 11. La ASFI sí tiene tuición sobre las casas de cambio, ¿no? Son entidades reguladas por la ASFI. Lo que no tenemos tuición es sobre las personas que se dedican informalmente como librecambistas, ¿no es cierto? Entonces, en realidad las casas de cambio sí reportan a ASFI su información financiera y también ASFI, por su parte, las visita de forma presencial. Cuando se detectan incumplimientos a la normativa, sí se sanciona. Dentro de los 21.300.000 que mencioné, aproximadamente 32 casas de cambio están dentro de este grupo que están pagando una parte de la multa, ¿no?, que ASFI ha establecido. Después de las casas de cambio, los cambistas, efectivamente, es posible que haya, y está produciéndose, lo conocemos, especulación, pero no está dentro del ámbito de supervisión de ASFI. Bien, le agradecemos mucho, don Pedro Asturizaga, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, desde el ASFI, directores de estudios y publicaciones. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Igualmente. Hay que hablar del diésel ahora. Sí, filas, hemos tenido filas en los últimos días, ¿verdad, Miriam? Exacto. Y también la exigencia de la Cámara Boliviana de Transporte, por ejemplo, que está pidiendo seguridad con esto del diésel. No es posible que unas semanas sí tengamos, otras semanas no hay. Ayer hablábamos si había desabastecimiento o es que era una sobredemanda. Correcto. Y los sectores se han pronunciado, definitivamente. Sectores como el transporte pesado, hemos escuchado a los productores agrícolas también, que están muy preocupados. A ver, es el tema sequía, es el tema dólares, pero también es el tema combustible que está preocupando. Le damos la bienvenida a don Germán Jiménez, que está esta noche con nosotros para hablar del tema. Bienvenido. Buenas noches, Luciana, Miriam. Gracias por el espacio para poder informar de las acciones que estamos llevando dentro del sector de hidrocarburos, en lo que es el, en este caso, el abastecimiento controlado en nuestras estaciones de servicio. Sí, ayer, yacimientos anunciados sobre la reducción del 22% por factores externos climatológicos que no han dejado, en este caso, recepcionar el carburante en lo que es la hidrovía, en lo que determina Santa Cruz, por el sur del país, en este caso, en las manejadas en el tema de Arica. Esto ha generado que ahora yacimientos busque otros puntos de importación para poder establecer este abastecimiento y en ese sentido, como el INH, nosotros hemos llevado a partir de hoy un plan importante con diferentes instituciones para poder sostener reuniones de coordinación y acción para poder abastecer. El día de hoy nos hemos reunido con 27 sectores. Uno de ellos, un ejemplo, es la Ciudad del Alto, con lo que corresponde la empresa Atrébol, que necesita este carburante, igual que lo que son los huayna buses. Con relación a Cochabamba, hemos distribuido para la alcaldía más de 24 mil litros para diferentes actividades del sector y lo que se acaba. Y así, los 27 sectores, tanto públicos, privados y de sectores de servicio público que se necesita para el país. Director, ¿qué plan de contingencia tienen? Es decir, ¿qué otros puntos de traslado ustedes están analizando para que evidentemente ese 22% no sea un problema para el futuro? Como país tenemos alrededor de 10 puntos de importación, ¿no? Y estos dos puntos donde han sido afectados, por lo que más menciona yacimientos, es la gran cantidad de carburantes, ¿no? Y estos son a partir de lo que son la hidrovía y por el tema de buques que llegan. En este caso, yacimientos se están buscando aumentar volúmenes por sectores como lo que es el Paraguay y otros sectores que restablezcan inmediatamente el tema de servicio, ¿no? Para lo que es nuestro combustible del 10. En el tema de gasolina no tenemos ningún inconveniente. Tenemos saldos importantes. Debemos recordar también que el fin de semana, por la subdemanda que se ha generado, la anterior semana hemos despachado más de 2.9 millones de litros, ¿no? En el tema de diésel y gasolina para poder garantizar el abastecimiento. Señor Jiménez, buenas noches. El transporte ya ha dado un ultimátum de 24 horas para que se regularice la dotación de diésel. Y en este momento hay colas todavía, sobre todo con transporte urbano, que ya está funcionando, no en un 100%. Le pregunto si, ¿cuándo cree usted que se va a normalizar esta situación jueves, viernes? ¿Cuándo? Porque mañana vencería este plazo del transporte. Conforme la información que manifestó Yacimientos, esto iría a partir del día jueves, pero lo que hay que ver y contemplar también es que hay una demanda que tenemos que satisfacer. En ese sentido, vamos a ver después del día jueves, uno o dos días más para poder restablecer. ¿Qué significa esto de que una estación de servicio, en días normales, tiene una autonomía de uno a un día y medio? Cuando existe, sobre demanda, cuando existe algunos tipos de contingencias, muchas veces esta estación de servicio vacía su combustible en menos de medio día. Esto genera que vayamos a plantas, retiremos carburantes, y en ese sentido vamos a tener que tener una nueva planificación para poder llegar a las estaciones de servicio. En ese sentido, este 78% que se está distribuyendo está llegando a todas las estaciones de servicio para poder garantizar este abastecimiento en todo el territorio nacional. Permítame, señor Jiménez, director Jiménez, aguárdenos, por favor, que vamos a ver lo que nos va a mostrar John en este momento. Él se encuentra en el surtidor Volcán, que es en pleno centro de la ciudad. Vea usted, esto es parte de también la trancadera, ¿no? A ver, John, cuéntame cuál es la situación en torno a la distribución de diésel. Así es, y por lo menos en las últimas horas se veía esta estación de servicio que está cerca de la terminal de buses, pues distribuyendo diésel, ahora ya no. Ya no hay ingreso porque se ha comunicado que todavía no ha llegado el combustible y acá está el cono que dice que está prohibido el ingreso. Y mira cómo están los vehículos, obviamente camiones, buses de alto tonelaje esperando precisamente este combustible y no lo están haciendo simplemente desde hace algunas horas, sino desde hace varios días, señalan los conductores. Hay varios de ellos que están por acá. Buenas noches, ustedes son conductores de acá, aguardando para comprar el combustible. Sí, muy buenas noches. Sí, acá esperamos diésel, nunca llega, ¿no? Pero esta ya es ya constante, casi ya va a ser un mes. Y así todos los días esperamos, en Cochabamba, en Sucre, en Potosí, así. No sé qué pasa, por qué será esta escasez de diésel. Pero ustedes como viajeros, ¿no? Porque no solamente se quedan en La Paz, sino van hasta diferentes lugares del país y ven el mismo panorama. El mismo, señor periodista. No podemos hacer nada, ya no descansamos bien. Nosotros viajamos, somos interdepartamental. Y ya no podemos descansar, llegamos a hacer fila. Llegamos a otro departamento, lo mismo es. ¿Hace cuántos días, por ejemplo, llegó acá a La Paz? ¿O cuándo llegó? Yo he llegado esta mañana. ¿Se ha quedado a hacer fila esta mañana? Sí. Bueno, ahí está el reclamo de los conductores. Hay varios, por supuesto, de ellos que están esperando a que llegue el diésel porque con la gasolina no hay ningún tipo de problema. Pero mira las filas que se están realizando, que, por supuesto, suman los vehículos, suman, suman y ya están tomando la autopista, que en realidad son buses interdepartamentales, como lo decía el conductor, y este tipo de camiones también, que, por supuesto, hacen trabajo interdepartamental, internacional también, porque salen incluso fuera de nuestras fronteras. Sí, está el panorama en esta gasolinera, en realidad, a esta hora de la noche. Y me imagino que se han puesto al final de la fila los buses interdepartamentales que han llegado en hora de la tarde y en horario nocturno también. ¿Qué respuesta les puede dar usted a esta situación, director? Bueno, primeramente hay que precisar que la estación de servicio Volcán es la estación que mayor volumen comercializa a nivel nacional. Esto quiere decir que su demanda normal es entre 80.000 litros en días normales. Acá tengo específicamente la información. La comercialización normal que debería haber entre vehículos de alto tonelaje y minibuses, taxis que cargan, debería ser de 3.500 vehículos. Y cuando existe una sobredemanda de 3.900, hoy estamos despachando o comercializando más de 4.200 a 4.300 vehículos en un día. Y la comercialización normal que se genera de 72.000 a 80.000, hoy estamos despachando más de 110.000 en esta estación de servicio. Eso es lo que mencionaba. Una estación de servicio puede tener su autonomía en días normales de un día. Pero cuando hay una sobredemanda, esta estación de servicio agota su combustible en menos de un mediodía, hay un tiempo muerto a través de la cisterna de ahí de recoger el combustible y media hora de descargar el combustible y 20 minutos para asentar el carburante. Estamos hablando de unas 3, 4 horas, en este caso fácil, para que se le establezca. No porque no existe el producto, sino porque se tienen que cumplir procedimientos para la comercialización. No debería alarmarse a la población en este sentido. Todos los días sale el combustible a las estaciones de servicio. Todos los días se tiene que cumplir el procedimiento. Y el día de hoy también hemos anunciado, mañana vamos a tener una reunión en la terminal con todos los sectores de transporte para redistribuir y este cuello de botella ya no exista en esta estación de servicio y vamos a poder ver, de acuerdo a las reuniones de coordinación, en qué estaciones de servicio vamos a asignar a gran cantidad de vehículos interdepartamentales. Este combustible está llegando. Yo creo que va a llegar en un momento. Es importante saber por qué está retirando de planta y tiene que llegar primeramente a descargar y posteriormente entrar y decantar este carburante para que entre en la especificación y se pueda comercializar. Director Jiménez, al principio de la entrevista usted nos mencionaba como parte de estos datos o razones por la que este 22% se vio afectado en la distribución del combustible. Nos decía de las marejadas, pero estos son procesos cíclicos, las marejadas son procesos cíclicos, esto se sabe. No se tomaron previsiones antes entendiendo que en invierno siempre hay un incremento de las mismas, tanto la Armada chilena como la boliviana conocen de estos procesos y de estos cambios cíclicos dentro de las marejadas. Y permítame otra de las consultas. ¿No habría también que pensar en mejorar el sistema de descarga de combustible que tenemos en el país? Lo que está haciendo Yacimientos son proyectos importantes. Deben recordar que el tema de reversión del ducto es parte de nuestro gobierno. Eso no se ha pensado antes. Entonces hay diferentes proyectos que se están llevando adelante. En este sentido, el combustible está en el puerto de Arica. En este caso, el momento climatológico es un tema adverso que muchas veces no se puede controlar. Y hay condiciones y normas internacionales que se tienen que cumplir. Y en ese sentido, está por encima de 1.4. Internacionalmente, esto tiene que cumplirse. Y es necesario que haya un punto estratégico el tema de Arica. En el tema del calado, correspondiente a la hidrovía, de igual manera debería estar por los dos metros por encima, está con un metro. Entonces, son temas fortuitos que se tienen que ver y estamos buscando nuevas logísticas para poder establecer este tema. A ver, nuestra intención es tratar de mostrarles a ustedes lo que pasa, a ustedes como autoridad, director, pero también a la población, darle información para su tranquilidad. ¿Puede explicarle a la población cuáles son esos procedimientos que tienen que cumplir un surtidor, por ejemplo, para recibir el carguillo de ese combustible y poder luego distribuir a la población? Primeramente, al inicio de mes, nosotros nos sentamos entre Yacimientos, YPFB y la NH, el Ministerio, para ver cuánto va a ser la demanda de importación y cuánto vamos a producir como país. Este volumen que se tiene como demanda para el país, se distribuye en todas las estaciones de servicio. Este volumen tiene que estar, primeramente, programado diariamente cuánto tiene que llevar a las estaciones de servicio. Obviamente, ya conocemos por históricos cuánto es la demanda y cuánto tiempo dura una estación de servicio con carburantes cuando no existe especulación o no existe pila. En ese sentido, es histórico entre un día y un día y medio. Y eso nos da la holgura de que cuando aperturamos planta a 3 de la mañana, la cisterna llegue a 6 de la mañana y 7 ya esté comercializando, pero teniendo saldo para poder reiniciar. Cuando esto se interrumpe y existe un hecho que estuviera por especulación o por este factor que está pasando, el combustible se va a agotar. En ese sentido, tenemos que aperturar la planta más antes para poder realizar la logística, llegar a la estación de servicio y muchas veces, como en este momento, como hay una gran demanda en la estación de volcán, la estación está en camino. Entonces, en un momento, en una hora o dos horas, ya se va a restablecer el abastecimiento para seguir comercializando. Entonces, son procedimientos. ¿Qué tienes que cumplir? Procedimientos de calidad. Porque incluso cuando sale una cisterna de planta, tienes que hacer la medición de barillaje para ver si contiene o no contiene agua. En ese sentido, si cumple esta condición, pasa a la estación de servicio. Además, que nosotros cumplimos con las condiciones de calidad a través de laboratorios móviles que tenemos para que esa comercialización en volumen, en calidad y en precio sea la que llegue al usuario final. Muy bien, director. Gracias por haber hablado con nosotros. Lo vamos a seguir convocando. Eso es evidente, ¿no es cierto? Porque todavía las cosas no están tan normales como quisiéramos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Miriam. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Este es el frontis del edificio de la Gobernación de Santa Cruz. Aquí funciona la principal institución departamental de Santa Cruz. Y se han declarado prácticamente una situación de extrema crisis. No se había dado una situación similar en los últimos años, donde han tenido que aplicar un fuerte ajuste de cinturones, a tal punto que ni siquiera se podrá organizar el desfile del 6 de agosto. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Es la gran pregunta de esta noche. Y para considerarlo, ya que ha habido inclusive una reunión de varias instituciones ayer en Santa Cruz para hablar de este asunto crítico de la Gobernación, está el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, el señor Antonio Talamás. Antonio, buenas noches. Gracias por este contacto. ¿Cómo se ha llegado a esta situación difícil de la economía de la Gobernación? ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, primeramente, muy buenas noches, querido Tufi. Y a través de usted, saludar a todos su audiencia. Como lo mencionaba previamente, el día de ayer hubo una reunión bastante importante donde se pudo transparentar la crisis económica actual que atraviesa la Gobernación de Santa Cruz ante diferentes instituciones. donde, lamentablemente, en base al POA 2024 que existía planificado, existe una gran reducción. Es decir, dinero que se había planificado no estará ingresando. No ha ingresado, no ingresará. Estamos hablando que hasta la fecha se maneja más de 100 millones de bolivianos que no han ingresado a ARCA del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Y esto podría llegar incluso a superar los 400 millones de bolivianos hasta diciembre de este año. Esto obviamente por el tema de la disminución de los ingresos por regalías y el IDH. Pero a esto, lamentablemente, se suma, y hay que decirlo de cara a la ciudadanía, la pésima administración que existió el año pasado por parte de los exsecretarios y los asesores de la Gobernación de Santa Cruz, donde a pesar que se sabía y se tenía conocimiento de manera formal que no ingresaría el dinero presupuestado, hicieron caso omiso a estas notas y siguieron gastando más de la cuenta. A tal punto que incluso, al parecer, existió bastante sobreprecio en diferentes adquisiciones que tuvo la Gobernación hasta diciembre de 2023. Justamente el área jurídica está viendo sobre todo este tema. Y llegamos hasta un déficit al inicio de este año debido a esto que supera los 300 millones de bolivianos. Ahora, Antonio, dentro de las medidas que se pueden aplicar en los próximos días, semanas, ¿cuáles son? Se ha hablado de un recorte de personal, también se ha pedido la reprogramación de deudas de la Gobernación. ¿Usted puede puntualizar qué es lo que se va a hacer? Sí, hay diferentes puntos que se ha tocado. Obviamente, el más importante, estamos hablando de una reducción del personal dentro de la Gobernación que podría llegar a superar el 30%. Esto en base a un análisis que se ha estado desarrollando en los últimos meses desde el área de recursos humanos. También existe el tema de compras y contrataciones de servicios. Disminución también en el tema de viáticos. Se está viendo el tema de disminución de publicidad. Bueno, y también se están haciendo recotizaciones. Estamos hablando que se planea para solamente en hacer recotizaciones de muchos proyectos que superan los 24 millones de bolivianos. La idea entre estos diferentes puntos es que por lo menos hasta diciembre de este año podamos llegar a los 70 millones de bolivianos de ahorro dentro de la Gobernación de Santa Cruz. Bueno, Antonio, ya casi entrando un poco... Sí, adelante, compañera Senapaz. Perdón, me estoy entrometiendo, pero hay algo que a mí me interesa saber, Tufi. Es lo siguiente. Ustedes como institución, la más importante de Santa Cruz, deben también tener su propia forma de ganar ingresos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas formas? Además de lanzar un perdonazo, digamos, para quienes no estarían pagando. Pero, ¿qué otras formas de ganar ingresos propios tienen ustedes? Bueno, los ingresos propios no son muchos, ¿no? Pero hay, como usted lo mencionaba, el tema de las tasas. Hay tasas a las transferencias, también unas tasas a avioneta, a barco. También hay un ingreso que se está estructurando nuevamente, que es el tema de las ventas de los terrenos dentro del PADIS, es decir, dentro del parque industrial. Y también, bueno, algo que se había dejado de lado, justamente la gestión de cuentas por cobrar, que nuevamente se está programando para que estos ingresos puedan mejorar dentro de las arcas de la Gobernación. Permítame, por favor, una consulta también, Luciana le habla. Sí, gracias, Tufi. Y esto tiene que ver con una consideración que podría ser tomada en cuenta, el tema de las políticas o una normativa, que pueda hablar de una alianza público-privada, para también, de alguna manera, inyectar a municipios y a gobernaciones. Sí, este es un tema que se está viendo. Está viendo el gobernador del departamento junto con los ocho otros gobernadores de Bolivia. Estamos hablando de los nueve gobernadores que están trabajando junto en reuniones y mesas técnicas. Entre ellos, están viendo el tema de la seguridad jurídica para realizar las alianzas público-privadas. También se está viendo el pago de los FNDR, justamente, y también el impulso al sector productivo y que no estemos dependiendo lentamente de la renta petrolera. Antonio, para ir cerrando, se había mencionado una auditoría también en la gobernación, considerando lo que usted manifestaba, una probable mala gestión de recursos económicos. ¿En qué situación está? Tengo entendido, en unas conversaciones que tuvimos con el secretario de Justicia, justamente, que ya ha iniciado, es decir, ya la fiscalía está actuando. Se ha citado a diferentes exfuncionarios de la gobernación. El día lunes, si no me equivoco, fue citado el exsecretario de Hacienda. Incluso llegamos a que existe una orden de aprehensión del exdirector de Recursos Hídricos, el cual no se encuentra dentro del país, pero ya la orden de aprehensión ha salido y se está citando a diferentes personas. No dentro de la gobernación. Quisiera recalcar eso, estimado Tufi, porque dentro de la Asamblea Departamental igual hemos evidenciado algunos mal usos económicos por parte de la misma institución. Y mi persona, justamente, la anterior semana, realizó una denuncia ante la fiscalía contra la exdirectora administrativa de la Asamblea Departamental. Muchas gracias, Antonio, por este contacto contándonos un poco lo que pasa con la difícil realidad de la gobernación de Santa Cruz. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, estimado Tufi. Bien. Así hemos escuchado un recorte del 30% en el plantel de funcionarios de la gobernación. Está dentro de las posibilidades para encarar esta reducción de ingresos, Miriam Luciana. Mira, no voy a emitir el criterio alguno, pero la verdad son 30% que va a perder su trabajo porque no hay dinero. Vamos a cambiar el tema y hablemos también de dinero. Sigamos hablando de dinero, Tufi. El tema de los dólares. Y es que han hecho una investigación de comunidad ciudadana y de eso nos va a hablar Don Pablo Arizaga, que es diputado justamente de esta tienda política. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenas noches. Para que ustedes nos digan, a ver, se dice que ya el dólar habría pasado la barrera de los 11 bolivianos. No es cierto, pero ¿dónde están los dólares? ¿Los tienen los librecambizas? Porque si están vendiendo a 11 bolivianos, hay no más dólares, pero están en manos de unos pocos o los tienen los bancos. La población está escribiéndonos constantemente señalando de que los banqueros están portando mal con la población boliviana. A ver, ¿cuál es la investigación que tienen ustedes? Bueno, muy buenas noches, Miriam. Saludar a todos ustedes a través de este medio digital. Evidentemente, nosotros hemos venido haciendo un seguimiento con la escasa información que quiere brindar el Banco Central sobre este tema tan delicado. Pero las cosas son claras, Miriam, y no hay que ser científico en economía para poder encontrar la causa y el problema de lo que estamos atravesando. Hay que destacar, y eso tenemos que decirlo de forma abierta, que si bien hay algo en economía que es un denominador común, es que todos están convencidos que la inflación y la devaluación de la moneda es un fenómeno monetario. Y esto no está en duda ni en discusión. Esto es algo que ya se ha certificado y que nadie está en contradicción. Es algo convencional que hay entre los economistas. Entonces, partiendo de este punto, Miriam, no es que el dólar ha desaparecido por arte de magia para que nos entienda la población, o que realmente no hay billete en el mercado boliviano. Y tal vez el mercado negro que lo denominan, tal vez mal llamado negro, porque en realidad la gente en su necesidad tiene que acudir a encontrar dólares en donde pueda hallarlos. Y si no encuentras un mercado, entre comillas, el negro, prácticamente no encuentras la divisa en ningún lado, Miriam. Esa teoría de que puedes encontrar en el Banco Central se ha acabado hace tiempo atrás. Entonces, no existe tampoco un mercado blanco, si podemos llamarlo así, como oposición al mercado negro que lo denomina el gobierno. Y este mercado negro es el único que en este momento te tiene que vender el dólar al precio del mercado, más la prima de riesgo, que significa el de poder repartir este billete o este instrumento de cambio entre la sociedad. Entonces, obviamente que si vos fijas un medio de cambio como es el boliviano, que está absolutamente devaluado y que tiene su razón gubernamental, Miriam, no puedes tú seguir teniendo una circulación de billetes de una moneda y pretendiendo obligar que valga lo mismo que costaba hace cinco años atrás. Y ese es el tipo de cambio. La base monetaria, Miriam, o el dinero en circulación en términos vulgares, o los créditos a la vista, como se denomina la base monetaria 1, ha subido en 15%, Miriam, en un año, por si acaso. Entonces, ¿cómo puedes explicar de que el dólar siga valiendo lo mismo? Es ilógico, no puedes hacerlo, porque el boliviano se ha devaluado, es una moneda mala en este momento en el mercado, como llaman los economistas. Y si la moneda es mala, evidentemente, ¿qué haces tú con el dólar, que está apreciado? Yo prefiero invertirlo afuera, prefiero sacarlo a otra región o a otro país donde va a tener mayor productividad. Es como cualquier mercancía, Miriam, que tiene demanda y oferta. Así funciona, por si acaso, las divisas también no son extrañas porque sean dinero, ¿no? Bien, usted me ha dado entonces una razón, de que sí están afuera los dólares, y de bolivianos que, evidentemente, están haciendo negocio, pero dejando sus dólares afuera por seguridad, ¿no es cierto? Ahora, ustedes solamente han fijado su investigación en el Banco Central. ¿Qué pasa en los otros bancos? Porque la población se está quedando de los otros bancos, aquellos con los que tiene su tarjetita, con los que tiene su cuenta, cuentan dólares que no pueden mover, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? Claro, muy difícilmente los bancos van a poder entregar dólares, miren, obviamente porque el Banco Central ya les ha extraído gran parte de sus reservas que tienen en esta divisa, porque obviamente si el Banco Central tiene la potestad y es el órgano rector para poder manejar la divisa en el país, evidentemente hace tiempo atrás que ya les ha extraído casi la totalidad de estos dólares, y obviamente no es que los bancos se porten mal con la ciudadanía, pero ¿qué te van a entregar si lamentablemente ha sido el gobierno central a través del Banco Central, valga la redundancia, quien les ha decomisado, por decirlo así, o tomado prestado de los bancos privados y les ha prometido devolverles en a partir del 2026? Entonces, es que es complicado también, yo quisiera entender a los ciudadanos que están en este lugar, porque están entre la espada y la pared, Miriam, entienden por partes que el banco privado es el que está incumpliendo, por decirlo así, pero en el fondo es el Banco Central, es el que domina, el banco de bancos, por llamarlo así en términos generales, quien está asumiendo y quien está adquiriendo todas las divisas en dólares que tienes, y por cierto, esto tal vez les pueda servir como dato, siempre se habla del tema de adquirir los hidrocarburos, por si acaso Bolivia no solo está subvencionando hidrocarburos, también subvenciona alimentos, y cuidado que el día de mañana empiece a dispararse los precios de los alimentos, porque no va a alcanzar ya ni siquiera para adquirir esta subvención, querida Miriam. Diputado Arizaga, hoy el gobierno a través de la ASFI ha anunciado medidas de control, como por ejemplo un porcentaje para las comisiones de moneda extranjera del 20% y 10% en el caso del dólar, también ha vuelto a reclamar el gobierno la liberación de créditos en dólares que están trabados en el Parlamento, ¿Usted cree que estas medidas pueden ayudar a la normalidad de la oferta del dólar, o tiene alguna otra propuesta de medida para encaminar una solución a este problema? Yo creo que el gobierno lo que quiere hacer es seguir parchando, Tufi, y eso es evidente, ¿no? Y te lo digo porque evidentemente no es la solución, más bien es aumentar la crisis, el querer seguir controlando de manera forzada a lo que ya está desvariado, que es como te decía la devaluación del peso boliviano. No puede ser forzar a un tipo de cambio que está desfasado por el mercado boliviano. Y esto tiene que ver obviamente con la emisión monetaria y con la expansión monetaria que han hecho, basándose en un crecimiento que no es de la producción en Bolivia, sino es el crecimiento del gasto público, por si acaso. Eso es el PIB, por si acaso, el refrego del crecimiento del gasto público. Obviamente así no van a funcionar las cosas. Y si vos colocas más controles, ¿qué pasa cuando tú tienes incentivos para producir? Obviamente buscas de que no tengas controles. Mientras más liberación tengas en tu actividad económica, evidentemente resulta ser más atractiva. Pero si a vos te empiezan a controlar, te empiezan a colocar impuestos que te cobran hoy en día por compras hasta del Internet, por si acaso, Tufi, evidentemente tú lo que vas a hacer es evitar el de llegar a estos mercados y de invertir. No se trata de retener dólares a la fuerza. Lo interesante sería de cómo generamos de que ingresen dólares por producción, no por obligación, que es lo que está haciendo el gobierno a través de estos controles. Yo no creo que sea sostenible. Está bien que puedan hacer creer al pueblo boliviano por un año o por un año y medio. Y por cierto, el tema de los créditos nunca va a ser la solución, pues, Tufi. Es como que, a ver, y esto es un término para nosotros en lo común y en lo cotidiano. A ver, si tú tienes, por ejemplo, en tu billetera cierta cantidad de ingresos y tienes una superioridad de ingresos, tu solución no va a ser cada año seguirte prestando dinero, Tufi. Tu solución se supone que sería de que ese restante o ese déficit que tienes lo reduzcas y veas la posibilidad de que tus ingresos vayan creciendo. Acá los créditos no son ningún paliativo. El día de mañana igual nos van a venir a cobrar y vamos a tener que pagar con lo que ya no tengamos, Tufi. Entonces, no es, pues, una buena explicación. Me asombra mucho que el ministro de Economía, siendo un profesional de esta área, engaña a la gente. Engaña haciendo creer que va a ser una solución. Y te puedo asegurar que de aquí a dos años, cuando ya no estén ellos, evidentemente los que no van a asumir la responsabilidad no van a ser ellos. Será el nuevo presidente, será el nuevo ministro y tengan por seguro que van a ser los primeros en echarle la culpa a la gestión que esté vigente en ese momento. Diputado, Luciana les saluda nuevamente desde La Paz. Entonces, qué complicada la situación, ¿cierto? Evidentemente, el tipo de cambio, 6.96. Pero, ¿quién está utilizando ese tipo de cambio? No lo sé. Si uno va al banco por el cambio oficial, tampoco es que le van a dar dólares, porque no hay. Hay limitaciones, hay montos tope que usted puede sacar en un mes o directamente le dicen, no, no tenemos. El mercado informal está moviendo en este momento la economía de los dólares y con mucho abuso, porque ya ha llegado a los 10.50, a los 11 y la gente está en este momento desesperada, poniéndose en el zapato de quienes tienen que viajar, de quienes tienen que importar productos, quienes están ya previendo, por ejemplo, sus actividades económicas para fin de año, donde se traen productos de otros países. ¿Cómo pagar? ¿Qué hacemos los bolivianos? No, de hecho, Luciana, y justamente por eso decía que hay que ver la causa de todo este abuso, entre comillas, o situación que estamos viviendo por el tema del dólar, ¿no? Y la causa es clara. Si tú metes más dinero en bolivianos a un mercado que ya está saturado con la expansión monetaria, evidentemente lo que vas a hacer es que tu precio esté devaluado. Y eso es lo que está pasando con el boliviano. En este momento, y esto les debe pasar hasta a ustedes en sus actividades cotidianas, si hace un mes comprabas con 100 bolivianos X cantidad de cosas, les puedo asegurar que en este momento ha cambiado la situación, solo en un mes, por si acaso. Y esto pasa porque el precio, el boliviano, por llamarlo así, es una moneda mala, es una moneda devaluada. Ya no tiene el mismo poder adquisitivo que tenía en su momento y esto es en razón, por cierto, a la ley de la oferta y la demanda. Si vos tienes bastante oferta, ¿qué pasa? Evidentemente, el precio baja, es así nomás. Y la gente no está demandando bolivianos. Esa es la clara muestra para darnos cuenta de que la gente lo que está demandando en este momento son los dólares. Y cuando hay excesiva demanda y poca oferta, ¿qué pasa con el precio? Sube. Ese es el fenómeno claro y evidente que pasa en este país. Acá no es una suerte de la política neoliberal que echan la culpa o que quieren responsabilizar a su ex colega de gobierno. Acá son las malas políticas económicas, la intervención que hacen con estos controles que, como les digo, no son sostenibles. Y bueno, el que paga, en realidad, los platos rotos es la gente común, la que está buscando dólares y que les decía al inicio, tal vez, evidentemente, podemos llamarle mercado negro, pero ojalá hubiera también un mercado blanco donde el gobierno nos ofrecería a su tipo de cambio que supuestamente es el oficial. No existe. Esa es la realidad. La realidad, lamentablemente, solo tenemos el mercado negro en este país y no hay otro lugar donde podamos conseguir esta divisa. Gracias, diputado Pablo Arizaga, de Comunidad Ciudadana. Me voy a quedar con una frase que usted ha dicho. Los créditos nunca son la solución. Para quienes han leído tantos libros de millonarios que han hecho sus grandes fortunas con créditos, yo creo que hoy se les está cayendo la estantería con lo que usted ha señalado. Que le vaya muy bien y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. No, gracias a ustedes, Miriam. Un abrazo grande. Gracias, Jorge. Bueno, agradable el tema, pero acá en Santa Cruz estamos altamente preocupados por un asunto muy urgente. Se trata de un incendio en Roboré. Ha determinado emergencia en la zona, un comunicado urgente para los transportistas. Ha avanzado el fuego en la carretera, la Ruta 4, es una ruta internacional, y Roboré, el COEN de Roboré, ha emitido un comunicado con el sello de urgente. ¿Por qué? Porque mañana existiría un riesgo inminente de incendios en toda la carretera Ruta 4. Desde la mañana, entre las comunidades de Naranjos y Aguascalientes, Aguascalientes, atención, usted, si está viendo si viaja en esa zona o si se transporta, es mejor no hacerlo porque se ha exhortado al transporte público, transporte privado y particular, transporte pesado nacional e internacional, tomar sus recaudos necesarios y evitar transitar por este tramo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De esta forma se deberá evitar cualquier tipo de accidente que pongan en riesgo los vehículos, así como la integridad física. Las imágenes que ustedes ven en pantalla corresponden a la zona que está afectada. Vean ustedes ya, la carretera está muy cerca del fuego y la vía del tren también está cerquita del fuego. Pero de este tema vamos a hablar con la vocera de la alcaldía de Roboré, Catiusca Suárez está con nosotros. Roboré se encuentra en emergencia, la situación es crítica a Catiusca. ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento? Ya está el comunicado recomendando de que nos transiten mañana los transportistas por la Ruta 4. Coméntenos, por favor, Catiusca, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Tufi. Buenas noches a toda la población. En este momento Roboré está en estado de emergencia. Ahorita lo único que tenemos que pedir es ayuda a toda la población. Estamos con falta de gasolina para poder nosotros trasladar a todos nuestros voluntarios, nuestros bomberos que están insaciablemente sin recursos para poder ir y sofocar esos focos de calor que tenemos en estos momentos que se han extendido ya que el clima no nos ha ayudado porque hoy día empezó ya a sentirse un viento muy fuerte que no ha sido favorable y la extrema sequedad del municipio entonces no ha ayudado mucho, ¿no? Catiusca, algún gente. Entonces, por favor, nos ha llamado a que nos pasen, por favor, ayuda, víveres, insumos, necesitamos agua, barbijos, toda ayuda es bienvenida en este momento que estamos de emergencia. Muy bien. Entonces, combustible, todo lo que significa insumos para los bomberos, la población, ¿está en todo caso sufriendo también las comunidades cercanas a este incendio? A las comunidades se les ha hecho una línea de defensa, un cordón para que no lleguen a afectar sus áreas, pero hoy día, por los vientos que empezaron a soplar muy fuerte, estuvieron a 20 metros de llegar a los hogares de las comunidades de Naranjo y San Lorenzo, ¿no? Donde es donde están ahorita, a esta hora todavía, nuestros bomberos ayudando, ¿no? Y colaborando con, apagando los incendios. ¿Necesitan refuerzos también de bomberos en este momento o todavía no? Sí, estamos necesitando porque en este momento contamos solamente con 50 bomberos de la gobernación. El día de mañana están llegando otros bomberos que el municipio de Santa Cruz nos están enviando otra ayuda. De igual forma, el viceministro del licenciado Calvimó, el doctor Calvimó también está enviando unas cisternas para ayudar. Entonces, de igual forma, necesitamos botines, linternas para los bomberos porque ellos trabajan también en la noche. ¿Se ha podido establecer hasta este momento cuáles son las pérdidas ya en lo que respecta a la flora, por ejemplo? 14 mil hectáreas son las que han avanzado el incendio. En la mañana teníamos 9 mil. A tarde ha sido el informe de 14 mil hectáreas. Complicado. Ahora, Catiusca, para ir cerrando, ustedes también o el COEN de Roboré ha emitido un comunicado urgente recomendando a los transportistas no circular por la ruta 4 desde mañana a las 9 de la mañana. ¿Lo puede usted explicar? Así es. Lo que pasa es que como el fuego se ha extendido hacia la carretera, entonces es probablemente de que tengan las personas que transitan por esa zona tengan complicaciones al querer pasar, ya que está el humo bastante... Aquí en Roboré ya se siente el humo, ya tenemos poca visibilidad, entonces es muy complicado para evitar accidentes y por eso es porque he sacado ese comunicado así urgente, ¿no? Muy bien. Bueno, esperamos entonces que la ayuda llegue pronto, Catiusca. Muchas gracias por informar de este tema que es de emergencia y urgente aquí en el país, sobre todo en la zona de Roboré. Hasta pronto. Gracias, Tufi. Gracias a toda la población. Gracias a usted. Seguimos con más. ¿Extraño tal vez algún amigo? Sí. Sí. Oye, no me hagas recuerdo. ¿Qué hice un 23 de junio, hace 20...? No, no quiero acordar. Ay, me vas a contar después, amiga. Claro, ¿tú te acuerdas que en esa época las tarjetas abundaban? Sí. Y cada tarjeta era sumamente llamativa, graciosa, muy... ¿Me estás mirando, Jorgito? Había mensajes particulares. Tarjetas grandes. Exacto. Garfield, tan de moda como siempre. Las musicales también, que nos vamos a las notificaciones de Navidad. Las que tenían mensajes ocultos, que levantabas y ahí estaba el mensaje. Ay, qué bonito. Ah, que decir, ya no te quiero, lejos de mí. Sí, exacto. Tufi, ¿qué dices tú este 23 de julio? ¿Representa algo para ti? Sí, sí, Miriam, Luciana, Jorge, por supuesto que sí. ¿Qué sería nuestra vida sin amigos y amigas? Ay, no, exacto. ¿Qué seríamos...? Exactamente. Imagínense. Tú tienes toda la razón. Sí. Yo tengo la bendición de tener muy buenas amigas todos los días con las que trabajo, porque es mi segunda casa, mi querida Lucianita. Claro. No, Mimi, yo también te quiero mucho. Yo también, mi amor. Y te quiero a ti también, Coquito. Yo también. ¿Puedo dar un regalo a Jorge? Bueno, me voy a tomar una licencia, sí, me van a reír porque no tenía que venir por aquí atrás, pero tenemos algo especial para la hermosa Miriam. Ah, pues era para ti. Oh, muchas gracias. Gracias a mi familia. Que además se está estrenando un espectacular peinado hoy. Qué bella, ¿verdad? Gracias a mí, Claudia. Increíble. Un pequeño... Un pequeño obsequio. A ver, dice pocas veces... ¿Esto también? Sí, sí, sí. Oh, por Dios, lo que tanto los vi. Una tremenda bote. Un pequeño cariño. Muchas gracias. Un pequeño cariño. Perdón. Oh, qué lindo. Pequeñito, pero es con mucho cariño. Se me adora mucho. La amistad. Felicidades. Que no es lo mismo el compañerismo que la amistad, ¿no? Gracias, Jorge. Reina la amistad y el compañerismo, bueno, es algo de pantalla, pero el cariño se siente en la vibra de Bolivisión. Así es. Para mi, Lucianita. Tufí, a la distancia, nosotros hicimos también un intercambio. Y yo sé que en ese paquetito le ha llegado algo que yo le había prometido hace tiempo, ¿verdad? Muy bello el mensaje, para empezar. Voy a leer el mensaje de Luciana, porque dice... Porque a pesar del frío, el color de la amistad es lo más importante. El calor. Y está la gran firma de Luciana. El calor de la amistad. El calor, perdón. El calor, sí, sí, sí. Porque a pesar del frío, el calor de la amistad es lo más importante. Está la tarjetita de Bolivisión, la firma de Luciana, que es su autógrafo y que lo guardo, porque la admiro mucho. Eso vale. Y si ha llegado algo que me prometió, por lo visto, acá. Muéstrelo. Aquí está. Uy, qué lindo. Aquí está, me venía... ¿Es en serio? ...advirtiendo, Luciana. ¡Oh, por Dios! Aquí está. ¡Dale, Quicel! ¿Vieren ustedes para...? ¿Qué? ¡Qué lindo, qué lindo! Para el invierno. ¿Qué hacemos con esto? Su panquita, Tufi. Voy a tener que hacer gimnasia. Se estira, Tufi. Para poder dormir. ¿Sí? Se estira. Calientito. Sí, se estira. Es indicrado. Yo creo que entra, entra, sí. Entra, entra. Qué lindo. Te quiero mucho, Tufi, con mucho cariño. Gracias, Luciana. Para que no sienta frío. Me dicen aquí que es en Matapasiona. Este mismo. Gracias, Lucianita. Matapasiona. ¿Qué te ha enviado a ti? A mí, Tufi, también me ha enviado algo. Y también dice, a ver, mira, para Luciana Costa, Tufiare lo envió con tiempo. Tufi también lo pensó. ¡Feliz día de la amistad, querida Luciana! Vamos a verlo. A ver. Rómpelo, rómpelo. ¿Qué? Es un paquete lleno. Cuñapé. Ah, cuñapé. Cuñapé. Ay, Dios. Qué felicidad. Cuñapé. Muy bien. Gracias, Tufi. Porque además... El corazón de Santa Cruz. Hizo la combinación perfecta. Y algo más. Lo que me encanta de Santa Cruz, más lo que me encanta de Tarija. Sí, muy bien. ¿Y alguna vez los has combinado los dos? ¡Uh, Luciana! En este momento. Querido Tufi. Gracias, Tufi. Muchas gracias por este detalle tan bonito. Un pedacito de Santa Cruz. Disfrute, Luciana. Un recuerdo de mi Tarija. Te cuento, Tufi, que se ha extraviado la jalea que mandaste. Si no nos ha llegado. Nunca llegó. Ya va en camino, ya va en camino, la marea se subió y también no hay agua en la hidrovía. No hay agua. Lo llamamos a... Ya va llegando de Cotoca, va yendo por Cochabamba. Muy bien. Llega pronto. No he leído la tarjeta que Jorge ha escrito. Pocas veces uno se cruza con alguien que admira. Pocas veces uno se cruza con una amistad sincera en ti. En ti encontré una amistad que no tiene frontera. ¡Ah, qué bonito mensaje! Muchas gracias, querido José. Gracias también, querido José. Siempre admiración. Y es un gran gusto, ¿no? Encontrarse con semejantes personajes de la televisión y uno ser parte de este show que se llama Bolivisión. Son las cosas lindas que te da esta historia linda para ustedes que se llama televisión. Ha sido un lindo y emotivo día, ¿no? ¿Qué tal? Quiero ver, quiero ver. Y eso es igual de curioso que ustedes. Quiero ver. Te iba a decir, ¿por qué no abre su regalo? Oye, cada semana deberíamos tener un intercambio de regalos. Sí, buena onda. ¿No? Y a cada cual más curioso. Mira, mira tu vi. No sé qué te va a llegar la próxima semana, tu vi, pero a ver, vamos a estar pensando. De otro color. Está llegando lo que necesitábamos, ¿no? Sí. Lo que necesitábamos. Me encanta, me encanta. A Jorge igual. Perfecto. Que yo soy fanático de los relojes, pues. Está espectacular. Qué bien. Lento, está muy bien. Muchas gracias. Vámonos a una paz. Muchas gracias. Feliz día de la amistad. Feliz día. Ay, qué rico está el cuñapé, perdón. Feliz día. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cansar. Yo quiero tener un millón de amigos. Sí, ya es. Nos vamos. Hora de despedirnos. Que nos vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Provecho. Que le vaya provecho, que le vaya muy bien. Nos despedimos por usted. Ya no hay, mira. Tú sí estás disfrutando de tu regalo. Me voy. Muy bien. Me voy a estrenarlo en diez minutos. Que no se puede, que se puede, que se ponga, que se ponga. Voy a empezar. No, no, no. Hasta mañana, señores. Gracias. Hasta mañana. Seguro. Que pasen buenas noches. Hasta mañana, amigos. Amigas, amigos. Amigas, amigos. Amigas. 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 Amigas.